Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer la presencia de los medios de comunicación de los compañeros de la corporación y disculpar a Ángel Lugón de la Consejera de Turismo porque a última hora le ha surgido un problema que no puede asistir a la presentación de estas letras. Bueno, como ustedes pueden ver, estamos aquí para presentar unas letras que son las letras de la corporativa, son unas letras que llevan el logotipo de lo que es nuestra imagen, Seborbe, Puerta Abierta, como pueden verlo. Nos hubiera gustado hacer un tipo de evento con más gente, pero en este momento la sanidad nos lo permite el momento que estamos viviendo y nos hemos de acometer a lo que podemos en este momento realizar. Bueno, estas letras que ustedes están viendo vienen dentro de un programa de subvención de Turismo Comunidad Valenciana en la que ellos aportan un 80% y el ayuntamiento, disculpen, aportan un 60% y el ayuntamiento de recursos propios un 60%. Está dentro de un programa para dinamizar el turismo y para dinamizar las Turis Info de lo que es la provincia. Se ha pensado en ponerlo aquí porque al estar en la puerta de la Turis Info pues siempre llama un poquito más para cuando todas las personas que vienen se borben y sea un punto más de reclamo y ponen valor más el turismo que tenemos en este municipio. También dentro de la plaza está acompañado por la ruina de Santa Bárbara, el jardín vertical y como acabo de decir el centro de interpretación. Son letras metálicas, lógicamente preparadas para estar en el exterior, sobre una base de luces LED y tienen un 1,70 de alto. De aquí invitamos a todas las personas para que puedan venir, puedan hacerse una fotografía y esperamos que muchos de los turistas que nos visiten puedan hacerse la fotografía aquí y con ello que salga al mundo exterior. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.